Hola que tal mi gente, mi gente linda de Dimash, tenía muchísimo tiempo sin subir un video del maravilloso y gran Dimash Aquí estoy de nuevo mi gente y simplemente quería decirle que estaba un poquito perdido o perdido en realidad Porque ya van como, tengo ya como 10 días que no subo video o casi un mes Y era por motivo de navidad, pasándola con la familia, disfrutando prácticamente de unas vacaciones Y que mi padre vino de República Dominicana y él tenía 10 años sin venir aquí a Lima, Perú Y estoy pasándola con él, pero aquí estamos mi gente, le mando muchas bendiciones a toda esa persona Que pasaron la navidad súper bien con su familia, a todos esos fanáticos de Dimash, a todos los suscriptores que me ven y que le gustan mis reacciones Bueno mi gente, aquí nos fuimos con una canción durísima, olímpico, una versión 2021 Así que sin más preámbulo, vamos allá, recuerda por favor suscribirte, revienta el botón de like por favor Para que nos volvamos a activar de nuevo y activa la campanita de notificaciones que es muy importante mi gente Vamos allá con el gran Dimash Recuerden mi gente que voy a tener que modificar el video o pausar bastante Porque todo YouTube está jodón Álvaro Ya como abre la boca así como que Hasta yo quisiera cantar Álvaro Increíble entrada Diferente, súper diferente Me encanta que él esté en el mueble como en una salita Bien chulo Está cantando con una pasión Ok, aquí vemos que él está saliendo del camerino Ok señores, muy chulo eso, muy original Álvaro Qué poder señores, se escucha como con un poder así Como que tengo todo bajo control, ¿saben? Se escucha muy seguro de sí Dimash cantando en un escenario Cada vez que yo lo veo es como esa potencia, esa seguridad increíble Quería decirle algo mi gente Ustedes saben que yo tengo una carpeta en mi canal solamente de Dimash El otro día empiezan a llegarme notificaciones Y les cuento que le pusieron copyright a videos que ya no, que no tenían copyright Que yo lo tenía ahí desde que empecé a hacer reacciones de él Y empezó a llegarme todas esas notificaciones con videos de copyright O sea, de 50 videos que yo tengo de él Le pusieron copyright a casi 40 Y me embromaron todos esos videos Pero yo lo dejé así con todo y copyright En mi canal de YouTube ¡Álvaro! Eso es lo increíble de este bro Esto es lo increíble Está así y empieza serenito como que nada ha pasado Incluso juega con su cuerpo Lleva su voz con su cuerpo Y eso me encanta a mí Álvaro ¡Guau mi gente! ¡Qué duro! ¡Qué chulo mano! ¡Qué potencia de verdad! ¡Qué potencia! Si imaginan ustedes esta canción en español Que es la canta en español Yo no sé por qué no aparece un productor que diga Óyeme, voy a coger varias canciones de este brother La voy a traducir y toma, cántala Debería una disquera latina hacer eso Miren las manos Miren las manos ¡Guau! ¡Qué bestia de verdad! Y no bestia de malo Sino de tan increíbles Esa manera de sacar esa voz tan aguda de ahí Del diafragma Me encantan esas voces de atrás ¡Gracias! 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 ¡Guau! señores voy a tener que convencer a mi papá de que haga una reacción conmigo él es muy pero recontra tímido no le gusta ni que le tomen foto pero voy a tener que tratar de convencerlo para que él vea lo increíble que suena este chico cantando él se va a sorprender cuando yo le diga la edad Dimash es joven cuando él vea esos cambios de una voz gruesa a aguda o alguna vez de aguda a gruesa es increíble yo sé que él se va a sorprender pero voy a tener que convencerlo para que haga la reacción conmigo wow bravo mi gente que duro señores que increíble señores yo voy a tener que convencer a mi papá de eso señores aquí vemos una vez más que Dima deja el alma en el escenario vieron en un momento que él como que su cuerpo su voz como que si se separara si se separara de su cuerpo es increíble él deja todo en el escenario señores de verdad que es un artista completo en el mundo habrán personas que no le va a gustar la manera que él canta pero yo creo que es injusto porque a usted no le puede gustar pero tiene que saber reconocer cuando una persona es tan increíble y es completo en la música pero en todo sentido señores baila canta interpreta y deja lo más importante el alma en el escenario sorprendido con Dima como siempre señores si te gustó este video por favor reviéntame por favor de like reviéntame da mil like ponme mil like por favor para que la gente para que youtube recomiende los videos míos por favor para poder crecer porque quiero mi meta es este año claro la voluntad de dios llegar a los cien mil suscriptores señores y tener esa placa por aquí pegada bueno mi gente por favor como te digo suscríbete activa la campanita de notificaciones y reviente todo el like y déjame en los comentarios que ya regresamos estamos super activos y le mando un beso a todas esas the air y también a mi CNC owner ya tu chave ah y también a lo de Juan Juan Gabriel ya tu chave esto es Dash en el Co chau y le damos un beso y le damos un beso Gracias.